Para Dani Sanz Para Jesús Reita Un fuerte aplauso para ellas Intentando esprintar un poco, parece que es hoy Intentando esprintar un poco, parece que es hoy Un 3.000 metros marcha, perdón Estaba entre el 5 de chicas y el 5 de chicos Vamos a comentar un poco como iba la prueba de la 1.000 metros para Tania Soy nueva Marta con 16.07 Tercera camina con 14.80 Los chicos con Luis Díaz de Feria 22.98 Y con 2 kilos Y Ander Merida 24.19 Tendremos la prueba de lanzamiento de peso Vamos, Eva La Eva que ya está hecha Vamos, chicas Cuidado eh Gana 14.80 Y por puntuación Tanto por ciento Primera Lenengo Marta Ripoll 43.54 Segunda Lugarna Tania Sola Tampona 32.69 Y tercero Lugarna Camino Tampona Tampona 77.32 Tercero Lugarna Marta Malou 75.68 Gracias.